Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciano Abbas, soy editor de la revista 2 más 2 y en este caso seguimos compartiendo estas cápsulas con tips de 10 minutos sobre marketing y gestión veterinario, en este caso con el médico veterinario Javier Paoloni, quien está conectado desde la provincia de Córdoba en Argentina. Javier es especialista en cardiología veterinaria, es un emprendedor veterinario, lleva adelante su veterinaria vida desde hace muchos años y se ha ido capacitando también en todo lo que tiene que ver con la comunicación y el marketing veterinario. En este contexto va a estar participando el posgrado de Veterinarios en Web. Hola Javier, ¿cómo andás? Hola Luciano, muy bien y muy contento de poder estar compartiendo estas ideas con ustedes. Javier, y una alegría enorme, si querés podés ya empezar a compartirnos la pantalla y te empiezan a correr los 10 minutos para que nos cuentes un poco cómo es tu visión y cómo es esa visión desde el punto de vista del veterinario de todos estos temas que vas a estar abordando en el posgrado. Perfecto, ahí comparto la pantalla. Genial. La idea que yo quiero compartir es bastante sencilla. Los médicos veterinarios, diría de los últimos 30, 35 años que se han ido formando en la República Argentina, seguro porque la he recorrido toda y también lo he visto a esto en algunos otros países. Entonces, apostamos todo a las habilidades médicas. Si estuviésemos en un casino, si fuésemos a un casino, nosotros iríamos con todas nuestras fichas a un solo número de la ruleta. El número de las habilidades médicas. Hemos creído por muchísimos años que siendo buenos en cardiología, en nefrología, en oftalmología, en todas las especialidades, nos iba a ir bien en la carrera. Y es evidente que hoy por hoy poner todo, absolutamente todos los números a las habilidades médicas no alcanza. Porque hay números que son bastante, bastante explícitos. Y yo los llamo a estos números indiscutibles. El 80% de las veterinarias cierra sus puertas por motivos que no tienen nada que ver con las habilidades médicas. Ese 80% que ustedes ven ahí en la pantalla, cierra las puertas de su veterinaria por tener déficit en dos grandes áreas. La gestión de la clínica veterinaria como una empresa y la comunicación. ¿Por qué digo que son los dos déficits más grandes? Primero porque los números así lo representan. Y segundo, que ese número es cuando la veterinaria cierra. Es cuando ya perdió rentabilidad. Cuando ya las cosas fueron muy mal. Pero también hay muchísimos colegas que no cierran y permanecen muchos años ajenos a la gestión, ajenos a las estrategias de comunicación. Y permanecen o circulan alrededor de un fantasma que hoy todo el mundo menciona en medicina veterinaria, que es el burnout. Entonces, personalmente, yo le he declarado una guerra al burnout. Le he declarado una guerra personal a la baja en la rentabilidad. Porque creo que tenemos todos la obligación, todos, absolutamente todos, sobre todo los más viejos, de entender que no está mal que hagamos cursos de habilidades médicas. No está mal. Está perfecto. Está perfecto que nos perfeccionemos cada día más. Está perfecto que hagamos todos los cursos de posgrado, que continuemos con la educación que nos dio el grado en la universidad. Pero tenemos que empezar a considerar estos cursos o estas estrategias de gestión, de comunicación y marketing. Porque fíjense qué particular es nuestra visión de la medicina veterinaria. Si vamos a planificar una cirugía, vamos a suponer una cirugía, una piómetra, algo que para nosotros es más que común. Planificamos, hacemos un examen prequirúrgico, planificamos cuál va a ser la anestesia y decidimos cómo vamos a hacer la cirugía. Si recibimos un paciente cardiópata, hacemos lo mismo. Hacemos el diagnóstico y diseñamos un plan de acción terapéutica. Pero cuando ponemos una veterinaria o cuando empezamos nuestro camino en la medicina veterinaria como emprendedores, no tenemos absolutamente idea de lo que es un plan de negocios. Pero repito, no somos nosotros los culpables absolutos. Creo que eso debería tocarse ya en la formación de grado para que el profesional sepa con el mundo al que se va a encontrar, con el mundo que se va a encontrar. Diseñar un plan de negocios combinando un plan de marketing, un plan de gestión, un plan de comunicación no hace otra cosa más que sinergizar, potenciar las habilidades médicas. Es decir, nuestras habilidades duras, cuando nosotros las mixturamos con gestión, con comunicación y marketing, nos permiten brindar respuestas superlativas. Las tasas de retorno en la veterinaria cambian, la rentabilidad cambia. Y si me permitís, Luciano, inventar una palabra que para nosotros parecería inalcanzable. Yo creo que todos los médicos veterinarios del mundo tenemos todas las herramientas para llegar a un objetivo, que es la felibilidad. ¿Qué es la felibilidad? Fácil. Un híbrido entre felicidad y rentabilidad. Y con 25 años de carrera, yo les puedo asegurar que haciendo este mix de habilidades duras con habilidades blandas que tienen que ver con la gestión y la comunicación, podemos alcanzar esta, a veces utópica, felibilidad. Creo que esa es la idea que quería transmitir en estos minutitos, Luciano. Espectacular, Javier. Siempre nos regalás un término nuevo, tomate todas las libertades que quieras para inventar este tipo de palabras que en el fondo son conceptos y son conceptos que fuiste tomando tu día a día en la práctica real y en la parte clínica y de cardiología. Y ahí viene la última pregunta, ya que fuiste tan contundente en tu presentación, que es que si da resultado, ¿no? ¿Da resultado todo lo que vos decís? Miren, yo tengo los números de esta veterinaria. Donde estoy ahora, estoy en mi veterinaria. Estoy en mi mundo. Este es el mundo que nosotros amamos, el mundo de la veterinaria. Y nosotros teníamos, hasta el año 2009-2010, teníamos una tasa de retorno del 20% de pacientes activos, de clientes activos. Desde que incorporamos la gestión, desde que incorporamos un buen plan de negocios, bien apuntalado en un buen plan de marketing, pasaron los años y fueron 10. Y hoy por hoy, yo lo digo con orgullo, y no para hacerme el picante ni mucho menos, hoy tenemos 80% de tasa de retorno. Es decir, dicho de otra manera, por cada 100 personas que visitan esta veterinaria, 80 se transforman en clientes activos de la misma. Y otra cosa que hemos conseguido, encarando la profesión de esta manera, es que no solo la tasa de retorno aumente de un 20 a un 80%, está bien, pasaron 10 años, pero fue muy provechoso. Lo que hemos conseguido es que aumente el ticket por cliente, es decir, aumenta la cantidad de propietarios que acceden a los productos o servicios por nosotros ofrecidos. Y eso hace que todo funcione, que podamos incorporar gente al equipo de trabajo, que podamos invertir en equipamiento, que podamos disfrutar de lo que hacemos, y bueno, nos acercamos a la felibilidad. Tal cual, ese es el camino, Javier. Bueno, muy cerca estamos de llegar a los 10 minutos, así que te agradezco este contacto en esta sección de tips en 10 minutos sobre gestión y marketing veterinario, que pone en marcha la revista 2 más 2 y Veterinarios en Web, como parte de la difusión de lo que va a ser el posgrado de gestión y marketing veterinario de esta plataforma líder en capacitación continua y formación online para todos los veterinarios de habla hispana. Javier, te agradezco enormemente tu participación y seguimos en contacto. Gracias a vos, como siempre, y un abrazo grande para todos. Gracias. Gracias.